Muy buenas muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión trayéndoles un gameplay de... de rules, le iba a decir... imbécil No, de esta ocasión vamos a traer un gameplay de Fortnite, como ya es habitual ahorita en mi canal, estoy empezando a moverme un poquito más con el Fortnite porque me gusta muchísimo, ya se los he dicho en videos anteriores en esa ocasión no es un gameplay en el cual ganamos, quedamos en un top muy muy cerca del ganador y lo subo nada más por el final, fue un final sumamente épico, morimos con honor, nos cargamos prácticamente a uno de los últimos equipos no les digo más de la manera en la que nos lo cargamos, pero nos lo cargamos súper épicos así que me callo ya y disfruten del video, chau chau entonces no entiendo weón a veces trabaja de mamariuki o qué la verdad es que... a mí me gusta el juego y todo, pero yo soy incapaz de durar todo el día jugando o sea, yo me canso, o en su defecto me aburro, me voy, vuelvo y es así no, claro, todos creo, todos todos menos el, weputa ah, no, olvídate vale, ¿a dónde vamos a caer? ya te muteé aquí en el juego eh, bueno, no, yo no, ya estoy aburrido ya estoy aburrido ahí, para morir siempre, no, pero olvídate vámonos, vámonos, chumbimba en latifundio, pero vámonos ya estás tú conmigo aquí, ¿verdad? sí no vi a nadie, pero pues de todas maneras no, igual, atento, atento pusiste bro macizo sí, bro sí, sí, ahí arriba hay una P90, bro, no sé si no, hombre ya tengo una, agárrala tú, agárrala tú ah, vale, vale, vale yo me quedé impactado con el video del Killing, weón, como le, como grabó y todo bonito sí, pero no juega mal para jugar yo lo miraba, o sea, se le ve bien la grabación, pero siento como que sí, sí, es que ese es el problema, weón, como dice Killing, lo que pasa es que obviamente está en creativo, weón, en Battle Royale ya es otro nivel sí en Battle Royale es un milagro que me vaya así sí, o sea, ahorita me va a 60 porque estoy adentro de la casa o sea, algo me baja a 3 10 a 3, dice Dios, bro sí si en 3 me pasa una vez hasta a 0, se me baja por veces 2, 4 pero como la combo también ahí es así pero ya te imaginas que me pasa lo mismo, o sea como la tengo destapada también le da buena temperatura a la mano ah, no, yo también yo a mí las tengo destapadas siempre por eso le quiero comprar el nuevo gabinete pero con lo que te comenté, Master, pues pues, toca ver mira, una vez consigo esa monda del de la motherboard este, lo que proseguiría va a ser el alto el enfriamiento líquido escucho un boloncho sí, huevo escucho un boloncho creo que hay Killing por aquí, por aquí lo escuché un boloncho sí, sí alguien rompió acá yo, yo, yo ¿a dónde? acá, ¿vos entraste a este? a este no, yo no he entrado ahí yo no he entrado ahí pues, aquí en medio está, cuidado escuché que alguien recargo aquí vamos, 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 Killing vamos con él claro acaban de revivir a la gente mira, vi aquí acaban de revivir voy, 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 voy voy, voy voy, voy, voy joder, ¿y cómo mataron a esa gente? o sea, se pelearon en otro lado y vinieron a ver vamos, vamos me tiré granadas ¿dónde está esa gonorreda? ¿dónde está esa gonorreda? voy, voy subiendo voy subiendo, perro me tiré granadas y se están peleando, ¿no? no veo, no los veo todavía, John ni yo, loco creo que se metieron al monte lo más seguro ese fue entonces la mierda que escuchó Killing ahorita si si, yo escuché un boloncho el tipo vino aquí a reanimarlos el problema es que si dejamos que agarran armas ya estamos mal ya estamos perdidos si, mire acá hay un SCAR el problema es que para mí ya, bro, que estoy buscando armas porque estoy mal espérame dale, dale están cerca aquí están aquí están uy, marica, espérenme dale, que no me han visto ya yo voy hay uno acá en este monte ya voy para allá voy para allá va uno para allá ya lo vi, ya lo vi ah, tiene escudo el vato buena que me mató que me mató esta Killing está muerto si si, ese men me mató remata compañero rematalo ufa rematalo, rematalo bueno bueno ese men está tocadísimo si buena agarra mi tarjeta voy voy, primero la de John está John tu tarjeta pero atrás aquí está esa es la de Krillin la tuya la mía está allá, ve ahí enfrente enfrente, enfrente ahí está la mía ahí está el camión le voy a dejar su luz ahí no le voy a coger nada ahí está la camioneta ahí enfrente, ya está cargadita fuay, que vamos adentro loco el problema es que si una vez no real hey, sabes que fue lo que me pasó ahorita que yo estaba aquí en esta casa ve y el tipito ahí construyó le pegué en toda la cabeza con el arco huevón y sonó pero no me salieron los puntos ahí está no sé si le bajé o no le bajé huevón yo no sé si yo le pegué no, no si fue el que me mató a mí el que estaba acá arriba no, porque yo le pegué y le bajé todo el escudo severo escopetazo que se mamaron esas con las ruedas vámonos vámonos el lanzagranadas todos estamos bien si, si, si tengo las balas no sé, ese es bueno huevón alguien que lo lleve es bueno yo tengo la ayuda vámonos hay un cofre si, ábrelo y aquí yo abro el de abajo están los dos todo esto está sin lootear aquí abajo hay dos siempre hay dos aquí ay, perdón dale, no, no, dale ey, eh mira, eh no mames me botó esto ya me he hecho uno no, pero no te hace daño no tienes daño por caída no, si, si no, pero es que como se me la vio vaya, Krillin vení tomate un mini si, ahí está si, ahí está no, ahí quedó, ahí quedó está el mini aunque sea que tenga 50 de porque no tenemos prisa porque estamos aquí en el soplan nunca esto aquí hay gente ¿en dónde? sabía que había gente cerca, pero ey, le pegué y no le hice daño que lagazo anda ese vato loco 100 le hice el que está detrás del ¿y ahí? vale, vale si, si, si le hice 100 le voy a deshacer el tumbado tumbado vale, vale quedémonos aquí quedémonos aquí hay balas de AR quien tiene que me regale porfa yo aguanta sueltalas ahí porfa toma, toma, toma no, tengo balas de escopeta weón que asco toma, toma, yo tengo yo tengo unas acá creo que tengo como unas 3 no sé oh, con la zona master, toma a ver ya, ahí voy bro ahí voy dame un break ahí te la puedo tirar dale, dale tíramelas aquí bro ah está pendiente de las putas balas eso era lo que no quería ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo dale, dale tengo venta pongo una pared que el mar me puede dar ahí no quería estar pendiente de las balas por eso vámonos, vámonos, vámonos en esto de aire rpg, rpg me voy, me voy, me voy, me voy váyanse ustedes no jodas, se pegó pero caí adentro con el chopla nuca, estoy abajo dale, dale, dale ok, ok, voy para allá, voy para allá ayúdale vos porque yo estoy en el aire y yo voy a llamar la atención voy a llamar la atención ustedes ya me vieron, ya me vieron no sé qué problema con esa puta sniper huevón, yo sentí que le pegué marica John, vení por favor aguanta, aguanta, yo estoy llamando, a mí ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron recordá que este John no tiene el paraguas todavía tumbé uno no, ya que lo tumbaron también este man está tocado, este de acá borrado a escopetazo y no murió ese man, eh ahí lo mataste buena buena la verdad que el famelo se va a por de 5 ¿lo maté? maté a los cu... sí maté a los 4 maté a los 4 qué estúpido loco bueno, quedó grabado maté a los 4 no me jodas no me jodas no me jodas y ¿me está? la estación